No desesperes por lo que fuere Ten fe y espera que todo viene No invento nada, solo sucede Mis melodías ganas pa'l nene En tu verdad veo el reflejo Pido piedad, caí tan bajo Ahora reparo, ahora trabajo Por pura necesidad me conecto Desde tan abajo, amigo mío Estamos destinados a encontrarnos Mi voz embudeció Camino del dolor Siento todo el amor Una cálida brisa Es un aire fugaz Y hoy me siento capaz Me supera la vida A lo lejos mi visor Una playa y un bar Donde puedo llegar Hora de descansar Ya tengo suficiente Te he venido a buscar Si te dejas llevar Vamos a compartir Este viaje Todo está pasando ¿Qué demonios quieren de mí? Salir del engaño Mil y una razones Pa' vivir Mi camino hacia la luz del día Las almas que un día se venían Eternas noches en tu compañía Un tiempo de luz Ver que no podía Y ese profundo mismo Por el que caía